Hola a todos, yo soy Carmen y les voy a estar hablando de este increíble ukulele de la marca Edithin. El modelo es EFMNTK. Hola a todos, yo soy Carmen y les voy a estar hablando de este ukulele concierto de la marca Edithin. El modelo es Luna Tiki, básicamente, o EFMNTK. Este ukulele es de caoba laminada, todo el ukulele obviamente es de caoba. Y como pueden ver, al frente de mi, la caja de resonancia tiene este grabado Tiki. Tiene terminación como de por abierto, como le llama Edithin, muy padre. El de Fasón es de Blackwood, el puente es de Nogal, tiene cejillas de resina y como todos los ukuleles Edithin, viene con cuerdas Aquila. En el claricero tiene este grabado Tiki y el logo de la marca. Tiene clavijas de engrane abierto con botones de plástico en color blanco. Y ahorita les voy a enseñar como suena este ukulele. Tiki y el de Fasón es de Nogal. Tiki y el de Fasón es de Nogal. Tiki y el de Fasón es de Nogal. Así es amigos, entonces este fue el ukulele concierto Edithin Luna Tiki. Si quieren saber más sobre este ukulele o más ukuleles de la marca Edithin, pueden visitarnos en www.yuxmx.com y también todas nuestras redes sociales como yuxmx. Yo soy Carmen, que la buena música les acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!